Buenas, soy Estevez y esto es un vídeo para aprender a Starclatoss. Continuamos con la serie Contra con unidades Zer, enfrentando en esta ocasión al Pesteling, Bailing, Banailing o Wetsi, contra el Gestador, Suarhost o el Huesped del Enjambre. Decirte el Pesteling que es una unidad que ataca unidades terrestres, tiene un ataque cuerpo a cuerpo, con un efecto de área, mediante la explosión volátil, y causa 20 de daño. Tiene una bonificación contra unidades ligeras, de forma que en lugar de 20 de daño, a unidades ligeras le hará 35 de daño, y tiene 30 de vida. Por parte del Gestador, decir que si está desenterrado, es una unidad que no tiene ningún tipo de ataque y necesita enterrarse para poder atacar, que ese ataque lo hace mediante las langostas. Engendra un par de langostas a la vez, dos langostas a la vez, y las langostas duran 15 segundos. Es una unidad que tiene un ataque a distancia, con un alcance de 3, y un daño de 12. Lo cual lo hace una buena unidad para atacar tanto unidades como edificios, y el Gestador realmente es una unidad de asidio. Si enfrentamos al Gestador y al Pesteling, vamos a ver que gracias a que el Gestador tiene más 1 de armadura de base y 160 de vida, pues realmente con un Pesteling poco daño le vamos a poder hacer. Realmente fijaros que aguanta bastante bien el ataque de un Pesteling. Tendremos que aumentar el número de Pesteling si queremos acabar con él. Y bueno, vamos a poner en principio 8 Pesteling para ver si con 8 Pesteling podremos acabar con un Gestador. Lo lanzamos. Vemos que se quedan 8 de vida, pero no son suficientes esos 8 Pesteling para matarlo. Bueno, vamos a aumentar un Pesteling más, que sean 9. Y vamos a enfrentarlos. A ver si ahora... Y ahora sí. Con 9 Pesteling si podemos matar a un Gestador. Pero fijaros que no nos sale muy costo eficiente. Gastamos más del doble de mineral y de gas para matar a un solo Gestador. Vamos a ver si con ese mismo 9 Pesteling podríamos matar a dos Gestadores. Vamos a verlo. Pues sí, podremos matar a dos de ellos. Ya nos sale la balanza un poquito más equilibrada, pero seguiríamos nosotros perdiendo más. Vamos a aumentar a un tercer Gestador en esta ocasión. Lo vamos a poner incluso un poquito más en línea. A ver si así conseguimos hacer más daño con nuestros Pesteling. Pero no, vemos que sobrevive uno. No seremos capaces de equilibrar la balanza a nuestro favor. Está casi igualada, pero perderemos nosotros siempre un poquito más que nuestro adversario. Otra forma que habría de rentabilizar este tipo de ataque con nuestro 9 Pesteling frente a Gestadores. Sería si nosotros vemos que los Gestadores están por ejemplo aquí enterrados y que las Langostas están saliendo de ahí y están atacando. Pues nosotros podríamos dar un rodeo, ubicar nuestro Pesteling justo encima de los Gestadores. Y veis como aquí se acabaríamos incluso con los 3 Gestadores. Y así nos saldría beneficioso el ataque con los Pesteling. Pero ya digo, eso sería una estrategia un poquito más elaborada. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se enfrentarían el Pesteling contra las Langostas? Pues bien, vamos a ver cuántos Pesteling necesitaríamos para parar un ataque inicial con las Langostas. Nos ven aquí las Langostas. Y a pesar de que es una unidad ligera y el Pesteling tiene esa bonificación frente a unidades ligeras, pues vemos que la Langosta al tener 65 de vida, pues aguanta perfectamente el ataque de un Pesteling. Necesitaríamos, en principio parece que dos. Vamos a ver si con dos Pesteling podríamos acabar al menos con esa primera oleada de Langostas que nos lanzaría el Gestador. Efectivamente, si se acaban dos Pesteling con las Langostas. Con un par de Langostas que sería la primera avalancha de Langostas que nos lanzaría el Gestador. Vamos a aumentar el número de Gestadores a dos. Y vamos a ver si con ese Pesteling, con esos dos Pesteling podríamos parar un ataque de dos Gestadores. Pues en este caso no, pero a mí ha habido ocasiones, vamos a hacerlo de nuevo, porque en ocasiones sí han podido esos dos Pesteling con todas las Langostas. Imagino que dependerá del ángulo en el que la cojan, pero vamos, si te coge el ángulo bien, con las cuatro Langostas juntitas, sí las puede matar. Pero claro, eso tiene que hacer que coincida. Vamos a aumentar a tres el número de Pesteling. Y así aseguramos que aunque no cojan el mejor ángulo, sí podamos parar ese primer ataque de Langostas. Fijaros que ni una así. Sé que diría esta porque necesita por lo menos dos Pesteling para poder acabar con ella. Vamos a poner cuatro. Enterramos los Gestadores. Y vamos allá. Ahora sí van a acabar, ya veréis. Todos los Pesteling con todas las Langostas. De todas maneras, fijaros que sería un enfrentamiento que vale, sí, un Pesteling por cada Langosta. Pero ¿qué nos cuestan los Pesteling y qué cuestan las Langostas? Las Langostas a nuestro enemigo no le cuestan nada. Le ha costado nada más que hacer los Gestadores. Y realmente las Langostas, aunque paremos un primer ataque, van a seguir viniendo. Con lo cual, los Pesteling no es recomendable, no es para nada eficiente usarlos para defenderse de las Langostas. Sí puede ser más eficiente explotarlos como hemos visto donde están ubicados los Gestadores. Sobre todo si no tenemos unidades de detección y queremos eliminarlos. Prácticamente sería la forma más fácil. Y bueno, eso yo creo que sería la conclusión de este vídeo. Contra los Gestadores, únicamente los Pesteling para explosionarlos donde estén ubicados. Y así poder maximizar el gasto que hacemos los Pesteling contra el ataque que vamos a hacer de los Gestadores. Y eso ha sido todo chicos, espero que os sea útil, que tengáis suerte, que os divirtáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!